¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Dice. Así se nos da y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue excitándome, yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue excitándome, yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. ¡Suscríbete al canal! Esto es un proceso, pero yo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por rodar con WY Airlines.